Siempre que sale, nunca se guarda, no tiene panty, bajo la falda, es una friki, nada la calva, le pego y se lo ruso con la falda, sí, se la ve, sí Se la ve, quien me tiene panty se la ve Y se la ve, Se la ve, quien me tiene panty se la ve Bienvenida a salvarme, mucho mar, espero mucha más Tanto que apachte y te quitaste, te quitaste para la salvaste Bienvenida a salvarte, mucho maleteo, mucho maleteo, mucho maleteo, tanto que ponte a ti te quitaste, te quitaste, me lo hace salvarte. Bienvenida a salvarte, mucho billato pa' everybody, repartiendo ritos de gratis, mami, ponte brutal, rápido me pongo pa' ti, siempre siento un criminal y no soy nada. Ella busca un pita como yo, que le meto un organo, que le llega la calva, que le bloquea los cigarros. Puede ser que te llegue a la matriz, que se la corte a la natriz. Por ti lo garré en fulete, yo te mando a buscar donde estes. Dile a tu novio que no invente a esconderte, que se muerde como apuntete, y nos vamos a todas. Tú eres infantil, no te agarras anti, como más suelto que yo, Willy Rally, casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party, mucho maleteo, mucha maleteo, tanto que ponte a ti te quitaste, te quitaste, me lo hace salvarte. Uhhh, bienvenidas al party, mucho maleteo, mucha maleteo, tanto que ponte a ti te quitaste, te quitaste, me lo hace salvarte. Uhhh, a ella le gustan los nenes correctos, y yo por dentro soy tremendo insecto, la cojo y la palto sin prendeto, y la pongo a calcetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto, ronca de espina para no verte el ghetto. A ella le gusta como yo la abrieto, que guarde el secreto, los nuestros discretos. de huellateo, de huellateo, El ego me dijo que sola llegó y no se arrepentó porque conmigo se quedó Toda la noche, otra no busquen y participó del pie Dice un momento solo de espera por ti Pero después que me escuchaste y me estivaste, tú te quitaste Y dijo, oh, estás echando el lume y ya ponte la rima Todas las casitas con el chile alviendo vila Se ponen las tetas para el choc de tequila Y queda mi cama boca arriba Mi bicho la pone por del diva Me gusta realizar ese vuelo en la trece activa Solo como con la mano arriba Y ya vi como se ella sigue que la bebé me iba a salvar Mucho mal, me veo mucha más Tanto que afronta pide quitarte Y quitarte me la hace salvarte Bueno, bueno, con quitar Aún el sol como siempre Ese tú me tiene que ir de lejos Puse pantallita en el peso sin sostén Ella quiere que le den, den, den Y parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo una melaza Yo tengo pa' que me la letraza Que pienso con leche, se te pasa Bienvenido aquí lo que hay en mamá Es tu, la muerto Lo ha de aquí a tu Bienvenido aquí lo que hay en mamá Es tu, la muerto Lo ha de aquí a tu Total bienvenido a sal party Mucho mal, me veo mucha más Tanto que afronta pide quitarte De quitarte te quitarte me la hace salvarte De quitarte me la hace salvarte Bienvenida a sal party Mucho mal, me veo mucho más Tanto que afronta pide quitarte Que quitarte me la hace salvarte Siempre que sale nunca se guarda, no tiene panty, baja la falda, es una friki, una mala calva, y se la graza con la espalda, y se la ve, se la ve, que no tiene panty, se la ve, y se la ve, que no tiene panty, se la ve. Bienvenida a salvarte, mucho más ya te da mucha más, tanto que falta y te quitarte, te quitarte me las de salvarte. Bienvenida a salvarte, mucho fallarte a mucha mani. Tanto que tome a ti te quitaste, no te quitaste me la despedaste. Bienvenida a salvarte, mucho brillante pa' everybody. Nos repartiendo ricos de gratis, mami ponte brutal. Y no me pongo pa' que siempre se cumple y nadie no soy nazi. El chavo compito como el chavo de la moto, el calabón que le llega a la calabón y la propia luz y la voz. Puede ser que te llegue a la matriz. El chavo de la moto es la natriz. Mi bola por ti lo vale el culete. Yo te mando a buscar a un letre. Dile a tu novio que me vende con este. Que se mueve como a tu tete. Y nos vamos a todas. Tú ves infantis, no te hagas la santi. Cómo me asueto que yo ven y randy. Calzaba en el millón y tanti. Y son todas bienvenidas, bienvenidas a salvarte. Mucho malo ha sido mucha mani. Tanto que tome a ti te quitaste, te quitaste me la despedaste. Te quitaste me la despedaste me la despedaste me la despedaste me la despedaste. Tengo los cuatro discretos. Después yo tengo bueno F.E. Aún tu león tú me lo pongo. Nunca tomamos a tu bebé a trajo y solo. Te llego y me equivoqué sola que como. Y bajar el pintor que conmigo se quitamos. Tuve la noche. Tuve la noche. Otra noche. Y me participo a verte. Y fue más fácil lo que te voy a comer. Pero después que me copiaste. Y motivaste. Tú te quitaste. Idioma. Oh. No te estás escuchando a los bellanón de arriba. Todas las almacenitas y amupilas. Se ponen las del tapas de tío te tiquilas. Y qué está mi cama poca arriba. Mi bicho la pone potesiva. De puta cali, la leche, la muerte, la crece, así vas. Solo como con la mano arriba. Y la vi como estrella sin el día de la bebé se viva a salvar. Mucho malo ha sido mucha mas. Tanto que afronta a mí de quitarte, de quitarte que la te salva a ti. No me voy a quitar, a usted ser como siempre. Este me tiene que ir de regla. Y se afronta aquí en el caso sin sostener. Ella quiere que le termine, termine. Pero me parece que no se quede de su casa. Sabe que yo tengo una relaza. No se quede, no se quede, no se quede. No se quede, no se quede, no se quede. No se quede, no se quede, no se quede. No se quede, no se quede, no se quede. No se quede, no se quede. No se quede, no se quede. Oh, me he venido aquí a loca, yo no amare, Lamare, yo no eres hija tú, yo. Quietos bienvenidos al party. Mucho mal, lo entrego mucha más. Ok, open. Tanto que afronta a ti de quitarte, de quitarte que la te salva a ti. Tú, bienvenida a bri. Mucho mal, lo entrego mucha más. want to que afronta a ti de quitarte, de quitarte que la te salva a ti. Uh oh Ok. Bienvenida a salvarte mucho mal, la te salva a ti ahorita a ti. Siempre que sale, nunca se guarda, no tiene panty bajo la falda, es una friki, una gala calva, no le pego y se lo grueso con la espalda. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty y se le ve. Y se le ve, se le ve, que no tiene panty y se le ve. Bienvenida al party, mucho malianteo, mucha más. Tanto que falta a ti que quitarte, que quitarte me la hace salvarte. Bienvenida al party, mucho malianteo, mucha más. Tanto que falta a ti que quitarte, que quitarte me la hace salvarte. Bienvenida a salvarte, muchos billetes para everybody. Me repartiendo billones de gratis, mami ponte brutal. Hoy no me pongo pa' que siempre siento un criminal y no soy nada. Ella busca un pita como yo, que le meten al ganao. Que le llegue a la calva y le bloquea los hignaos. Puede ser que te llegue a la matriz. Ella se lavará con la nariz. Por ti lo garra el culete. Yo te mando a buscar los detes. Dile a tu novio que no invente con detes. Que se muerde como hasta un tetes. Y nos vamos a todas. Tú eres infantil, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Casablan de un millón y tanti. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho malianteo, mucha más. Tanto que falta a ti que quitarte, que quitarte me la hace salvarte. Bienvenida al party. Mucho malianteo, mucha más. Tanto que falta a ti que quitarte, que quitarte me la hace salvarte. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la pago sin pretexto. Y la pongo a pesetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de espina pa' no verte el ghetto. A ella le gusta como yo la abrieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Te cuello, te joveo, F-L-O-W-O-Dímelo. Tu gato mamá, tu bebé la travestola. Te llego y me dijo que sola llegó. Y no se arrepentó porque conmigo se quedó. Toda la noche, no trajo buchi y pa' ti si no volví. Dicimos un caso donde estoy a corte. Pero después que me escuchaste y motivaste, tu te quitaste. Y yo me dijo, oh. Estas escuchando el lume y ya ponte en la rima. Toda la casita con el día ardiendo vila. Se ponen las tetas pa' le yo te tequila. Y queda en mi cama poca arriba. Mi bicho la pone poca arriba. Mi bicho la pone poca arriba. Me gusta calizarle, se vuelve la crece activa. Solo como con la mano arriba. Y ya vi como que ella sigue que la bebé me iba a salvar. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que quitarte me la hace salvarte. Bueno, bueno, con quita. Vamos a prestar como siempre. Ese tú me tiene que ir de regenta. Puse pantallita en el peso sin sostén. Ella quiere que le tenga, ten, 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 ten. Parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo una melaza. No te quiero. No pa' que me vuelves de terraza. Que pienso con leche se te pasa. Y lo que hay es mamá eres tú. La muerto. No eres hija tú. Bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú. La muerto. No eres hija tú. Total bienvenidas al party. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que quitarte me la hace salvarte. Uh. Bienvenida al party. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que quitarte me la hace salvarte. Uh. ¿Cómo me hablo que ve? La Quisi. La Quisi. La Quisi. La Quisi. La Quisi. Siempre que sale nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki. Una de la calma. No le pego y se lo beso con la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty se le ve. Y se le ve, se le ve. Se le ve. Que no tiene panty se le ve. Bienvenida al party. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que quitarte me la hace salvarte. Bienvenida al party. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que aponte a ti te quitarte. Te quitarte me la hace salvarte. Uh. Bienvenida al party. Muchos billetes para everybody. Me repartiendo billones de gratis. Mami, ponte brutal. Rápido me pongo pa' ti. Siempre siento un criminal y no soy nadie. Ella busca un pita como ya. O te le meten al ganao. Que le llegue a la galba. Y le bloquea los signos. Puede ser que te llegue a la matriz. El día sin la garza es la nariz. Tanto te mando a buscar los retes. Dile a tu novio que no inventes con tetes. Que se muere como apuntete. Y nos vamos a todas. Tú eres infantil. No te agarras lanty. Camo' más suelto que Joel y Randy. Calzado en el millón y tanky. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho malo te veo, mucha más. Tanto que inventaste y te quitaste. Te quitaste me la hace salvarte. Uh. Bienvenida al party. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la pago sin preteto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Tronca de espina para no verte el ghetto. A ella le gusta como yo la abierto. Que guarde el secreto. Los nuestros discreto. Los nuestros discreto. De nuevo. Lo enero de lo FLO. Dímelo slow. Llego de lo FLO. Tu vayas a va amor, tu vayas traes solo. Te vayas me dijo que sola llegó, oh. Y no se arrepentó. Porque conmigo se quitó. Oh, toda la noche. I otra novanta. Niputisí para volver. Dijiste un mago afaso donde estoy a la porte. Pero después que me cojaste y me estivaste, tú te quitaste. Idioma. Estás echando el lume y ya ponte la rima. Todas las casitas con el día ardiendo vila. Se ponen las tetas para el shock de tequila. Y queda mi cama boca arriba. Mi bicho la pone por arriba. Me gusta calizarle, se vuelve la crece activa. Solo como con la mano arriba. Y ya vi como ella sigue que la bebé se diva. Mucho más, ya veo mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que quitarte me las de salvarte. Bueno, bueno, un chuta. A usar el sol como siempre. Ese yo me tiene triste regenta. Puse pantallita en el peso sin sostener. Ella quiere que le tenga, ten, ten, ten. Y parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo una melaza. No quiero. No pa' que me hable de terraza. Que pienso con leche, se te pasa. Y lo que hay en Manuaret. Tanto que aponte a ti que quitarte. Te quitarte me las de salvarte. Bienvenida a salvarte. Mucho más, ya veo mucha más. Tanto que aponte a ti que quitarte. Te quitarte me las de salvarte. Tanto que aponte a ti que quitarte. Que me pagué a ti entreaja. ¡Oh! Tanto que aponte a ti. ¡Oh! Tanto que aponte a ti. ¡Oh! Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no haga la calva. Me le pego y se le arraso con la espalda. Bienvenidos al party, mucho más de aquí, te quitaste, te quitaste, me hace salvarte. Bienvenidos al party, mucho más de aquí, te quitaste, te quitaste, me hace salvarte. Que venida a salvarte, mucho billato pa' everybody Nos repartiendo billones de gratis, mami pompe bruta Y rápido me pongo pa' ti, siempre siento un criminal y no soy data Ella busca un pita como yo, que le meto en el ganao Que le llegue a la calva y le bloquea los signos Puede ser que te llegue a la matriz Ella se la guarda en la nariz Como el poti lo barra el culete Yo te mando a buscar los detes Dile a tu novio que no inventes con este Que se muere como matete De ti nos vamos a toa Tú eres infantil, no te hagas a la santi Como más suelto que yo, Willy, Randy Cazaban de un millón y tantis Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha mami Manto que me vente a ti, te quitaste Te quitaste, me la te salvaste Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha mami Manto que me vente a ti, te quitaste Te quitaste, me la te salvaste A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la falto sin pretexto Y la pongo a pesetear como de la gueto A ella le gusta como se lo meto Tronca de espina pero verte el gueto A ella le gusta como yo la abierto Que guarde el secreto, los nuestros discretos Te cuelgo, te jovelo, F L O, W Dímelo ,lo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-v-r-bo-bo- scheudo Te vengo y me dijo que sola llegó Y no se arrepentó porque conmigo se quitó Toda la noche, no trajo por ti Y por ti si no volví Y si no hubo un caso, no te espero por ti Pero después que me escuchaste Y me estivaste, tú te quitaste Y dijo Estás echando el lume y ya ponte la rima Toda la casita con el silla de anubila Se pone en la seta para el shock de tequila Y queda mi cama boca arriba Mi bicho la pone por derriba Me gusta la linda leche, pues se la crece activa Solo como con la mano arriba Y ya vi como se ella sigue que la bebé se me va a salvar Mucho más me veo, mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Y quitaste, me la te salvaste Bueno, bueno, con quita Aos a flechor como siempre Ese tú me tiene que ir de regla Puse pantallita en el pez, no sin sostén Ella quiere que le tenga, ten, ten Y parece que no sale de su casa Sabes que yo tengo una melaza Y yo pa' que me le de terraza Que pienso con leche, se te pasa Y lo que hay es mamá eres tú La muerto, no eres hija tú Bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú La muerto, no eres hija tú Total bienvenida al party Mucho más me veo, mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Y quitaste, me la te salvaste Bienvenida al party Mucho más me veo, mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Y quitaste, me la te salvaste Tanto que afrontaste y que quitaste Tanto que afrontaste y que quitaste Chau.